Hola, no me esperaba esto, muchas gracias, campeón, hay una entrega de su premio, saludos. Gracias Colombia, gracias Chuck, los amo muchísimo. Gracias a mis papás, gracias a Dios, gracias a todos los que están sentados aquí al frente, Chucky Town, Guzzi, Santi, los amo, muchas gracias. Gracias Universal, gracias Robert.